10 señales que te podrían indicar si estás bajo el efecto de una brujería 1. Insomnio o trastornos del sueño 2. Obsesión por una determinada persona o cosa 3. Pesadillas recurrentes y sueños terroríficos 4. Accidentes frecuentes 5. Depresión o melancolía sin causa alguna 6. Dolores de cabeza 7. Ansiedad ante determinadas personas o lugares 8. Fatiga crónica y agotamiento 9. Olores poco agradables que solo tú percibes 10. Niveles bajos de energía por la mañana Si presentas la mayoría de estos casos es muy probable que tengas demasiada carga negativa o estés bajo el efecto de una brujería